Aquí el almirante lanzo a todas las flotas imperiales. Tenemos una última oportunidad de acabar con la luna de ataque orca. Debemos centrar todos nuestros navíos en atacar con fuerza y en acabar con ella ahora mismo. Por el emperador, por terra. Tras la batalla de Ardaman Tua, el imperio se vio sumido ante una de las mayores invasiones orcas que jamás habían conocido a lo largo de la historia de la humanidad. Prácticamente todo el capítulo de los puños imperiales fue exterminado y estos se tuvieron que mantener al margen de todo el conflicto. Pero todavía los orcos seguían representando una amenaza tan grande que puso en jaque a todo el imperio. Mientras tanto, las luchas internas de los altos señores continuaban obstaculizando los esfuerzos de guerra. Finalmente, la representante inquisitorial Wynnead logró forzar al Alto Lord Almirante Lansun a tomar medidas al acentuar las rivalidades del Almirante Pride y Archaya. Aprovechando el ansia de gloria de este último, los agentes de Wynnead fueron capaces de convencerle para que intentara mover su porción de la flota de Lansun, la cual estaba anclada en Lepidus Prime. No deseando mostrar incapacidad de mando sobre sus propias fuerzas, el Alto Lord Almirante Lansun partió con una parte de la flota de batalla solar para dirigir personalmente el ataque. Sin embargo, tras la partida de Lansun, el puritano Lord Inquisidor Lansun ejecutó un golpe de estado político en el seno de la Inquisición, forzando a Wynnead a fingir su muerte y a ocultarse. Convirtiéndose en el nuevo representante inquisitorial, Lansun estaba decidido a obligar a los altos señores a someterse a los deseos de la Inquisición. Pero, por otra parte, el Gran Maestro de los Asesinos sospechaba que, a pesar de parecer tener planes contradictorios, el Alto Lord Almirante Lansun y el Inquisitor Beritus estaban asociados de alguna forma. En el puerto Sanctus, un contingente de naves equivalentes a la mitad de una flota de todo un Segmentum, liderado por Lansun y los almirantes Archaya y Price, lanzaron un desesperado ataque contra la luna de batalla orca y la flota que asediaba a los astilleros imperiales. Tras semanas de ataque contra los asteroides fortificados orcos y las naves incursores que estaban a lo largo y ancho del Sistema Santun, quedó claro que la flota imperial estaba siendo superada y que no tendría ninguna opción si se diese una batalla campal. Particularmente grave fue la habilidad orca de teletransportar guerreros al interior de naves imperiales, desde pequeñas naves incursores, incluso cuando los escudos de vacío se encontraban levantados. Sin embargo, quizás por su característica ausencia de disciplina, la fuerza orca empezó a disiparse persiguiendo de forma individual a los navíos de la armada imperial. Percibiendo la última posibilidad de destruir la luna de batalla o morir en el intento, la flota imperial lanzó una desesperada carga final contra la estación. El casi suicida ataque contra la luna de batalla salió cara a las fuerzas imperiales, ya que el poder gravitacional de la gigantesca estación destruyó escuadras completos de cruceros y acorazados, con cada una de sus descartes. Afortunadamente, las antenadas sostenidas de las naves imperiales colapsaron los escudos de vacío de la luna orca, permitiendo al armado imperial combinar su potencia de fuego con un ataque suicida de aeronaves de ataque directamente al interior de la estación. Cuando los generadores gravíticos fueron destruidos, toda la estructura estalló, destruyendo con la explosión muchas naves imperiales que habían sobrevivido. Pero, por fin, el asedio de Puerto Santur quedó neutralizado y la primera luna de batalla orca fue destruida. Lansum volvió a terra en un desfile triunfal. Pero su victoria duró poco, ya que el otra luna de batalla orca se materializó directamente sobre el mundo natal de la humanidad. Y con esto acabamos la segunda parte del resurgir de la bestia. Espero que os haya gustado. En próximos programas iré tratando sobre las restantes partes del conflicto, que es bastante largo. Y también lo iré intercalando con Shorts, también con algún vídeo corto y con alguno de otra temática. Pero para que tengáis en cuenta, una de las temáticas principales que voy a ir trabajando a lo largo de esas semanas va a ser este conflicto. Así que en breve recibiréis la tercera actualización del resurgir de la bestia. Así que nada más chicos, espero que paséis una muy buena Semana Santa y nos vemos en breve. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!